En el marco del proceso judicial que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, este miércoles 2 de octubre se llevó a cabo la audiencia preparatoria del juicio, diligencia que el exmandatario abandonó tras salirse de los chiros. Estoy condenado sin pruebas, no me permiten pruebas, señaló Uribe al retirarse de la audiencia preparatoria del juicio luego de que su abogado Jaime Granados solicitara aplazar la audiencia, petición que fue negada por la jueza. Me parece que en este proceso hay un daño que, si la justicia colombiana no corrige, será irreparable tanto para la justicia como para mí. Continuar adelante negándome el acceso a las pruebas es una violación a mis derechos. Me retiro, señora juez, declaró Uribe antes de abandonar la audiencia. Para la juez, el pedido de aplazar nuevamente la audiencia podría tratarse de una maniobra dilatoria. Además, consideró que el descubrimiento de pruebas ya fue realizado, decisión que causó un recurso de queja por parte de Granados. Según Granados, hasta ahora su equipo no ha podido llevar a cabo la revisión de los aparatos por la dilación por parte de la Fiscalía en hacer entrega del material. Visiblemente molesto por las constantes negativas de la jueza, el exmandatario se negó a responder si se declaraba inocente o culpable de los cargos de suborno a testigos y fraude procesal. Ay, señora, ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál será mi respuesta, respondió. Finalmente, la defensa del expresidente anunció que radicará este jueves una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de que se le protejan sus derechos procesales. Los togados aseguran que sus derechos le fueron vulnerados luego de la decisión de la jueza, quien no le permitió evaluar las pruebas extraídas de los dispositivos de Juan Guillermo Monsalve. Sin la presencia de Álvaro Uribe, sobre las 8 de la mañana de este jueves, se reanudó la audiencia preparatoria del juicio.